Hola, yo soy Angélica, soy de Paraguay, estudio arquitectura en la Universidad Nacional de Asunción. Realicé un intercambio estudiantil en la Universidad Santo Tomás de Tunja, en Colombia. Colombia es un país sumamente recomendado para realizar movilidad por la riqueza cultural y la diversidad, tanto cultural como paisajística, con que cuenta. La movilidad es una actividad muy enriquecedora, ya que te abre la mente, te libera de prejuicios, porque uno aprende sobre las culturas, sobre las costumbres de gente de otro país. Y terminamos formando amistades que te hacen saber que a pesar de las diferencias que existen, todos somos iguales, estamos uniendo por la misma naturaleza. Las amistades y todo lo que se aprende en un intercambio es lo mejor de esta actividad y eso no tiene precio. A continuación, unas fotos del lugar que puedo conocer acá en Colombia, que son imperdibles. Las amistades y todo lo que se aprende en Colombia. Las amistades y todo lo que se aprende en Colombia. Las amistades y todo lo que se aprende en Colombia. Las amistades y todo lo que se aprende en Colombia. Las amistades y todo lo que se aprende en Colombia. Las amistades y todo lo que se aprende en Colombia. Las amistades y todo lo que se aprende en Colombia. Las amistades y todo lo que se aprende en Colombia. Las amistades y todo lo que se aprende en Colombia. Las amistades y todo lo que se aprende en Colombia. Las amistades y todo lo que se aprende en Colombia. Las amistades y todo lo que se aprende en Colombia. Las amistades y todo lo que se aprende en Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.